¿Hola? ¿Quién eres? Esta es una historia sobre los últimos hombres. Todos saluden a Goz. Debe haber una salida. Es un zoológico y sirve para enjaular animales, Goz. Los que intentaron hacernos daño. Si entiendes lo que está pasando afuera, peleamos en contra de la extinción y vamos perdiendo. Y los que querían ayudar. Tú no eres la única que perdió a alguien. Nos recuperaremos. Cuando se trata de aquellos a quienes amas, ¿qué estarías dispuesto a hacer para protegerlos? Le grabé un mensaje en un cassette y lo puse ahí en el ático. Creo que ya lo encontré. Y cuando el mundo te obliga a ir tan lejos, te preguntas si alguna vez podrás volver. La verdad es que la cura requiere de un ingrediente que no es nada convencional. Te encontraré. Esas fueron las últimas palabras que te dije. Y luego, bueno, la vida tenía otros planes para mí. Mañana traeremos un poco de orden a este caótico mundo. Mañana, vamos a montar un show. ¡Tenga cuidado! ¡Nos atacaron con químicos! Algún día, el mundo será un lugar seguro. Y en cuanto lo sea, prométanme que saldrán a verlo. Porque les pertenece a ustedes. Tal vez la historia de los últimos hombres terminó. ¡Ayúdame! ¡Pajarita! Pero la historia de un niño muy especial continúa. Vamos a ir a Alaska. Y esta vez no estás solo. La Tierra moría. Los humanos la arruinaron. Cuando los niños como tú nacieron, la Tierra comenzó a sanar. Los híbridos. Así la Tierra sobrevive. Salvaremos al mundo juntos. Y yo voy a donde tú vayas, Caramelo. Toda historia termina. Los últimos hombres nos persiguen. La única pregunta que queda es ¿Quién quedará con vida para contar esta? ¿Los humanos? ¿O los híbridos? Tú ya no estás sola. Nos tenemos uno al otro. ¡Grandote! ¡Grandote! En la vida, no tienes razón de vivir hasta que tienes algo por qué morir. ¡Grandote! 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 Gracias por ver el video.